Amigos, el día de hoy estoy aquí en Texas y les voy a enseñar un poco de lo que hice acá, bueno estando acá Es un pequeño vlog, espero que les guste, es algo un poco diferente a lo que normalmente hago Pero estuvo muy divertido, yo me lo pasé muy bien, hice muchas locuras Y espérense hasta el final del video porque neta estuvo muy chistoso todas las pendejadas que hice Pero bueno, disfruten del video Gracias por ver el video Gracias 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 Espero que les guste el video Gracias 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 A este lugar porque pues está en Texas Pero venir a un lugar como estos De volar, porque la neta, les digo Está increíble, me la pasé súper bien La neta es otro pedo Aquí tengo mi certificado de graduación Se me rompió Aquí tengo mi certificado de graduación Roto y la próxima vez que venga Pues puedo hacer más cosas y así Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video A mí me encantó grabarlo para ustedes Muchas gracias, espero que les haya gustado este video Si no le han dado like, denle like Chao, no sea Por esto en blanco y negro Amigos, espero que les haya gustado ver todas las p***** Que hice, quedé muy adolorido de muchas cosas Cuando me di un backflip y no me salió Me partió horrible la espalda, estoy cagadísimo Perdón que no me haya tirado bien Este, de un avión, amigos, créanme En cuanto lleguemos a los 3 millones Aquí en YouTube y a un millón en Instagram Lo voy a hacer así en caliente, así De una, denle like al video, suscríbanse Si todavía no lo han hecho, porque acuérdense Que YouTube ha tenido algunas fallas donde hace Que la gente se desuscriba de los canales Entonces chequen que estén suscritos al canal Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en una semana con un nuevo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!